Ñandichara Ñe presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola, hola queridos niños Estamos iniciando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y como siempre, queridas mamás, queridos papás Que están ustedes también ahí del otro lado Prendidos con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Hoy queremos hablar como siempre con dos hermosas niñas Y hoy saben quiénes son estas niñas que están viniendo aquí Bueno, mejor, mejor, mejor que ellas se presenten Así también cuando ustedes vengan aquí un día Ustedes también queridos niños puedan presentarse Hablar y que todos les conozcan Una ya me dijo, ya soy famosa Ah, me dijo, qué lindo que es eso entonces Pero no es la fama lo que buscamos Sino que sobre todo a través de Jesús Podamos decir cosas tan lindas también para otros compañeritos nuestros Vamos a comenzar entonces Primero, primero, primero lo que hacemos es presentarnos Bueno, queridas niñas, ¿cómo están? Preséntense, ¿cómo te llamás? Buenas tardes niños y niñas Mi nombre es Chiara María Benítez Renau Tengo 11 años Entro en la escuela parroquial Papa Francisco Y ahora estoy en el sexto grado Sexto grado, ya estás entonces ¿Y desde qué año comenzaste en la escuela Papa Francisco, Chiara? Estoy desde el tercer grado con la profesora Sandra Desde el tercer grado ¿Y te acuerdas todavía de tus profesoras, de tus maestras? A ver, ¿quién fue la primera de tercer grado? La profesora Sandra En el cuarto grado La profesora Gloria En el quinto, Hugo Cabral Hugo, profesor Hugo ¿Y el sexto ahora? Está la profesora Sin Tía, pero lamentablemente está enferma porque tiene dengue También le agarró dengue, ¿a vos no te agarró dengue? No, a mí me agarró a los siete años A la cuenta, a los siete años, bueno, hace mucho entonces Bueno, entonces Chiara está con nosotros Ella es de la escuela Entonces aquí Papa Francisco, muy bien, le felicito Que ya vienen a participar con nosotros Y nos quieren ayudar también ustedes, Chiara Para aprender algo con Jesús Y vos sos una buena niña, sos estudiosa ¿Cómo estás, Chiara? Contame un poco Y algunas veces suelo ser un poco desobediente Pero ahora quiero aprender con el padre Víctor Cabañas Así Con Jesús Con Jesús Que te transmite Jesús Bueno, así me gusta Chiara Bueno, y vamos a escuchar un poco ¿Vos cómo te llamás tu compañerita que viene contigo? ¿Y qué grado estás? ¿Y qué grado estás y de la escuela también? ¿Y qué grado estás y de la escuela también? Mi nombre es Hansi Yamaní Lestrano Figueredo Soy la compañera de Chiara Y estoy hoy en el año pasado ¿Desde el año pasado? Desde el año 2019 19 Mirá qué lindo O sea, este ya es tu segundo añito Hansis me dijiste, ¿verdad? O Hansis ¿Cómo es? Hansis 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 Bueno, este nombre que a mí me va a costar aprender todavía Es muy nuevo Y bueno, ¿y qué tal Hansis? ¿Te sentís bien? ¿Cómo te sentís en la escuela Papa Francisco? Me siento muy bien Te sentís muy bien Te sentís contenta Y estás estudiando ¿Cómo sos vos? Chiara recién dijo que Ahora va a procurar ser una chica más buena Así me gusta Bueno, ¿y vos Hansi? ¿Qué tal? Lo mismo con el sí Lo mismo Bueno, les felicito Entonces así nosotros estamos Queridos niños Ustedes saben Hoy Aquí estas dos hermosas niñas Aquí de la escuela Papa Francisco Sexto grado Nos dicen que ya están Entonces ellas vienen para compartir En nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y hoy nosotros vamos a aprender Una cosa muy linda Entonces estén atentos Sobre todo Yo les pido ya Papá y mamá Preparen su Biblia Les voy a decir Si no tienen ahí su Biblia Vayan y traigan rápido Porque nosotros vamos a hacer Un corte enseguida Después vamos a escuchar la lectura Que nos van a hacer aquí Estas dos niñas Después vamos a conversar un poco con ellas Y ustedes también puedan seguir esa lectura Vamos a leer nosotros De el Evangelio de San Marcos Vamos a estudiar hoy Del Evangelio de San Marcos Y es la curación de un ciego Vamos a leer del capítulo 9 Capítulo 9 de San Marcos Anoten Del versículo 22 al 26 Vuelvo a decirles para que querida mamá Querido papá Que están ahí ustedes con sus niños Ustedes niños Que ya tienen que de a poquito aprender Y díganle a mamá y a papá Enséñenme Enséñenme Más Aprendiendo con Jesús ¿Cómo se llama nuestro programa? Aprendiendo con Jesús Se llega el verano Y también el calor No te puedes quedar sin el termo Forrado en cuero De Ñandellarañee Pedilo ya mismo Al número que figura en la pantalla Con la compra de los termos Estarás ayudando a sostener La evangelización A través de los medios De comunicación Escuela parroquial Papa Francisco Abre sus puertas A niños y niñas Desde jardín y preescolar Hasta el sexto grado Con el firme compromiso De la formación integral del estudiante Impregnando valores cristianos Inscripciones abiertas Para el año lectivo 2020 Comuníquese Al número que figura en la pantalla O acérquese a la institución Avenida La Burrerita Esquina Gavino Mendoza A metros de la avenida del Yat Lambaré Centro educativo parroquial Privada y subvencionada Papa Francisco Cuatro años evangelizando Evangelizando y educando Fundación Ñandillera Ñe Presenta El estudio bíblico Modular Todos los lunes Estudio de temas bíblicos De 20 a 21 horas Sábados Estudio de capítulos bíblicos De 8.30 a 9.30 horas Animador Padre Víctor Luis Gabañas Doctor en Biblia Te esperamos en la casa de las hermanas vicentinas Jejui 10.59 casi Colón Para más información Comunicarse al 0981-505036 Estudio bíblico modular Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podes abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Y también a los giros Tigo 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 Rabí ¿Quién pecó? Este o sus padres para que naciera ciego Ni este pecó ni sus padres Fue para que las obras de Dios se manifiesten en él Tengo que hacer las obras del que me envió mientras es día En la noche nadie podrá trabajar Entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo Ve, lávate en el estanque de Siloe La luz del mundo La luz del mundo La luz del mundo La luz del mundo Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Escuela parroquial Papa Francisco Abre sus puertas a niños y niñas Desde jardín y prescribirse, desde jardín y preescolar hasta el sexto grado Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante Impregnando valores cristiano Inscripciones abiertas para el año electivo 2020 Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza A metros de la Avenida del Yat, Lambaré Centro educativo parroquial, privada y subvencionada, Papa Francisco Cuatro años evangelizando y educando Hola queridos niños Estamos volviendo con, ¿cómo se llama nuestro programa? Aprendiendo con Jesús Muy bien, y hoy estamos con Chiara y con Hansi De la Escuela Papa Francisco Las dos ya están en el sexto grado Qué lindas niñas entonces hoy que nos acompañan Y sobre todo que nos enseñan también algunas cositas Que ellas ya van aprendiendo Y por eso queremos leer, decíamos El capítulo 8 de San Marcos Del 22 al 26 Y aquí también vamos a escucharle Nos va a leer, a ver un poco Chiara Te voy a dar a vos Que puedas ayudarnos a entender Con calma, sin prisa podés hacer Vas a ir leyendo esa palabra de Jesús Y todos nosotros queridos niños Estén muy atentos Porque después les voy a hacer Algunas preguntitas ¿Qué significa? Para que podamos aprender algo con Jesús Bueno, comenzó un poco Chiara Y vamos a escuchar Duración de un ciego Cuando llegaron a ver el pizalla Le trajeron a un ciego Y le rogaban que le tocara Él tomó el ciego de la mano Y lo poniendo a las escuelas del pueblo Después de ponerle salido en los ojos Y ponerle las manos Jesús le preguntó ¿Le salvo? El ciego, que comenzaba a ver Le respondió Veo hombres Como si fueran árboles que caminan Jesús le puso nuevamente las manos sobre los ojos Y él lo ojo y recuperó la vista Así quedó curado y veo todo con claridad Jesús lo mandó a su casa Y se le dio Ni siquiera entres en el cuerpo Muy bien ¿Cómo se dice al final Chiara Cuando se lee toda la palabra de Dios? ¿Cómo se dice? Palabra Palabra de Dios Te alabamos Señor ¿Verdad? Esa es la respuesta A ver toditos chicos Entonces vamos a repetir Le voy a decir un poco ¿Cómo se dice? Vos decís y nosotros vamos a repetir Palabra de Dios Te alabamos Señor Bueno Muy bien Entonces vamos a ver un poco Porque ahora vamos a conversar Aquí agarra tu micrófono Chiara Y vos también Hansi Si ustedes dos son desde ahora A quienes yo les voy a entrevistar ¿Entienden? Si Bueno con todos esos niños también Que está ahí Papá y mamá Pero ustedes papá y mamá Tienen que ser también como Esa que le entrevista a su hijito Primero le van enseñando Porque tienen que aprender algo con Jesús Pero después también Ustedes tienen que siempre hacerle esa preguntita Para que aprendan profundamente Lo que quiere decirnos Jesús Bueno Aquí primero ¿De quién está hablando? De un De un De un Ciego Ciego Muy bien De un ciego Entonces dice que está Aquí dice Cuando llegaron a Betsaida Ustedes saben queridos niños ¿Ustedes ya conocen Betsaida? ¿Dónde es? ¿Conocen Lambaré? Sí ¿Conocen? Vamos a decirle así ¿Un Pacaraí? Nunca se fue a Pacaraí ¿Se fue a Pacaraí? ¿Areguá? Yo me fui a Areguá Areguá Como decir San Bernardino ¿Entiendes? Entonces hubo una ciudad en tiempo de Jesús Que se llamaba Betsaida Ustedes saben que en hebreo la palabra Bets Quiere decir casa Casa Betsaida ¿Entiendes? Entonces quiere decir que ahí en ese lugar tan hermoso Yo conozco porque viví mucho tiempo ahí en Israel Entonces Betsaida que ahora solamente quedaron ruinas Cerca del agua Pero era un lugar así como les estoy diciendo como San Bernardino Porque es un hermoso lugar cerca del lago Bueno Y dice que Jesús se va con sus discípulos caminando Porque la ciudad donde vivía Jesús y trabajaba se llamaba Cafarnaún ¿Cómo se llamaba la ciudad donde vivía Jesús? Cafarnaún Él trabajaba ahí ¿verdad? Con San Pedro Con sus discípulos Pescadores de hombres después le dice Jesús Justamente porque antes ellos iban al lago a pescar con la barca ¿Cuántas veces le encontramos a Jesús en el lago pescando? También con Pedro y sus discípulos Y mira Cuando llegaron a esa ciudad alrededor del lago Dice que le trajeron a un Ciego Pero le rogaban la gente y le decía a Jesús Por favor Jesús Tócale a este ciego Bueno ¿Quién es un ciego, Jansis? Que no puede ver Muy bien Y el ciego es solamente esa persona que no puede ver con sus ojos reales O hay otra clase de ciegos Como un niño por ejemplo que no le hace caso a su mamá ¿Ese es ciego o está viendo? Este ciego es un ciego que clase en la palabra de Dios Alguien que solamente no está viendo con su vista O es alguien, Jansis, que algunas veces su mamá le dice No, coma caramelo ¿Y qué hace? Come caramelo Come caramelo Y después ahí está Le sale caries Le sale caries Es estudiante Claro Es como un ciego que no quiere ver Hay una frase Yo les voy a enseñar una frase muy linda Espero que lo aprendan Y ustedes, queridos chicos Ustedes mamá y papá Díganle y repítanle a sus hijos Sí Dice No hay peor ciego que aquel que no quiere ver No hay peor ciego que aquel que no quiere ver Repitan un poco No hay peor ciego que aquel que no quiere ver A ver, repitan solo ustedes Yo me voy a callar No hay peor ciego que aquel que no quiere ver Bueno, ¿y qué quiere decir eso? Que vos puede decir que, viste, tus ojos son linditos Ahí vos estás mirando y estás viendo todo Pero sin embargo, vos adentro Tu mamá te dice Mi hija, tenés que ser obediente Y vos, ¿qué haces? Eso es obediente Mi hija estudia Y vos, ¿qué haces? No estudia Mi hija no come caramelo Y vos, ¿qué haces? Le llueve dulce de leche y luego come Chocolate Bueno, entonces, fíjense, queridas niñas Dicen que aquí le traen a un ciego O sea, aquel niño que es desobediente Aquel niño que no se comporta bien Pero hay una cosa linda Mirad lo que le dicen Y le rogaron a Jesús que le tocara ¿Por qué a ustedes les parece Que esta mamá viene y le roga a Jesús? Tocale a mi hijo ¿Para qué quiere que le toque a su hijo? ¿Qué les parece? ¿Por qué esta mamá le está rogando a Jesús Para que le toque a su hijo? Muy bien Es decir, para que le sane de su ceguera Desde ahora ese niño sea obediente Desde ahora ese niño sea estudioso Sea sano Bueno, muy bien Veo que están entendiendo, queridos niños Entonces vamos Entonces dice que Jesús Le tomó al ciego de la mano Y le llevó a las afueras del pueblo ¿Qué hizo entonces Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Muy bien Le llevó a las afueras del pueblo ¿Pero por qué será que Jesús Le agarra de la mano Y le lleva afuera? ¿Saben por qué? Porque Jesús justamente Para encontrarse con nosotros No quiere mucha gente Jesús con quien se quiere encontrar? Con nosotros Con cada uno Para que vos seas obediente Para que vos seas un chico bueno Una nena buenita ¿Qué tenés que hacer? Tenés que tener tu tiempo con Jesús Tenés que tener tu tiempo con Jesús Es como ahora nosotros Este tiempito que tenemos aquí Estamos reflexionando juntos Este es un tiempito con Jesús Nos sentamos y estamos mirando Y le decimos Jesús Te queremos mucho Y queremos ser buenos Y por eso Jesús le saca Le saca afuera de su juego De su estudio De lo que sea Y le lleva Vení un poco Vamos a hablar Muy bien Vamos a seguir entonces Enseguida con más Aprendiendo con Jesús ¿Cómo se llama nuestro programa niñas? Aprendiendo con Jesús Muy bien Y volvemos enseguida Se llega el verano Y también el calor No te podés quedar Sin el termo Forrado en cuero De Ñandellarañee Pedilo ya mismo Al número que figura En la pantalla Con la compra de los termos Estarás ayudando A sostener La evangelización A través de los medios De comunicación Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Gracias por tu aporte Queridos niños Queridos niños Y también Querida mamá Querido papá Que le están acompañando A sus niños En nuestro programa Aprendiendo con Jesús Vamos a escuchar un poco Y te voy a preguntar A vos Lo que pasó aquí Primero ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Jesús Entonces? Le tocó Dice ¿Verdad? ¿Dónde le tocó? En sus ojos ¿Y qué puso? ¿Qué puso Jesús? Dice que Jesús le llevó a las afueras Del pueblo Al ciego Le puso saliva Sobre sus ojos Y luego le puso Sus manos Ahí está Bueno Jesús Primero dice La palabra De Jesús ¿Qué le condujo a las afueras Del pueblo? ¿Verdad lo que dijo Hansis? Reíte Eso de Hansis Y ahora Bueno Y después le pone saliva Si yo les pregunto ¿Ustedes saben por qué Jesús le puso saliva? ¿Por qué? ¿Qué me van a responder? Porque no veía muy bien Porque no veía muy bien Y bueno Y no veía si era ciego Si era ciego No veía muy bien Pero más que no ver bien No veía luego nada ¿Pero por qué No se curó ya Cuando le puso la saliva? ¿Por qué no se curó ya? ¿Por qué dice que vio Árboles en vez de los hombres? Claro Porque aquí dice justamente Después de ponerle saliva En los ojos Y ponerle las manos Jesús le preguntó ¿Ves algo? Y el ciego le dijo Eso que vos dijiste Hansis Dice Veo hombres Como si fuesen Árboles Que caminan Bueno primero El hecho queridos niños Atiendan bien Lo que le voy a decir Cuando Jesús te pone La saliva en los oídos Significa entonces Que Jesús Necesita siempre De algo Nuestro Para poder curarte Algo De la vida Que nosotros Tenemos El siempre No es simplemente Porque yo agarré Esa saliva Y te puse Sino que la saliva En este caso Significa Todo lo que a vos Te puede servir Para que vos veas La saliva puede significar Por ejemplo Que tu maestro Que tu mamá Que tu abuelito Que tu compañerita Te diga Y te diga Hansi lo que está haciendo No está bien Y ahora Lo que está Entienden La saliva Es como decir No es que solamente Porque te puse Saliva 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 Entendiste Sino que tiene Un significado Y además Y además Dice Que le impone Las manos Y decir Imponer La mano Sobre alguien Es la fuerza De Dios Entonces Que nos cambia Es el espíritu De Jesús Que nos cambia Entiendes Entonces nosotros Utilizamos Tu mamá Utiliza de todo Y te dice Mi hija Por favor No hagas esto No hagas aquello Entonces tu mamá Es como esa sustancia Como esa saliva Como ese elemento Tan lindo Que Jesús Te está regalando Para que vos Le entiendas Para que vos Le escuches Y para que vos Puedas cambiar Y después La otra parte La imposición De la mano De Jesús Sobre sus ojos Quiere decir Que es la fuerza De Dios La fuerza del hombre La fuerza de la naturaleza Pero también La fuerza de Dios ¿Entendieron? Siempre las dos cositas O sea que se tiene Que hacer un esfuerzo Siempre alguien Te tiene que ayudar Para que vos Puedas ver Es como dijimos Hace rato No hay peor Ciego Que aquel Que no quiera Ver Entonces por eso Tu mamá Tu papá Te ayuda Y que dice Tu tía Tu amiga Tu perro Tu padre Te dice No te partes Así Pórtate bien ¿Entendiste que era? Sí Bueno Vamos a ver Y después Lo segundo Aquí que vos me preguntaste Hansis Dice que el ciego Comienza a ver Pero no ve del todo bien Ahora si no ve del todo bien Veo hombres como si fueran árboles Que caminan Y después dice Continúa Para que entiendas Lo que pasó Jesús le puso Jesús le puso de nuevo Las manos Sobre los ojos Y ahí el hombre Recuperó totalmente Su vista Entonces ¿Por qué te parece? Porque hay siempre Un proceso Proceso ¿Saben lo que significa La palabra proceso? La palabra proceso Quiere decir Que uno comienza Un poquitito hoy Mañana otro poquitito ¿Entienden? Sí O sea que cada día Nosotros tenemos que Cambiar Progresar Eso significa Entonces si primero Jesús le toca No es que Jesús No es valer Que Jesús no le cambió Pues Jesús no le curó Claro que te cura Pero Jesús te cura también En la medida En que vos hagas Un proceso Quiere decir Que todos los días Tenemos que Procurar hacer algo más ¿Ustedes ya hicieron La primera comunión? Sí Yo ya hice Entonces ustedes ya se confiesan ¿Verdad? La próxima la espero Y quiero que ustedes Vengan y se confiesen ¿Para qué es la confesión? ¿Para qué nosotros Hacemos la confesión? Para ayudar A algunos de los pecados Exactamente Y ahí justamente Está esto Lo del proceso Cada vez que nosotros Nos confesamos Le decimos a Jesús Yo quiero cambiar Cada vez que nos confesamos Le decimos a Jesús Yo quiero ser más buena ¿Es que? Entonces eso es un proceso No es que todo Pum Cambiamos todo Ya de una vez Ya soy una santita Y ya te pone allá Arriba En el nicho ¿Verdad? Y te hace que la dura Y como una estatua No Un proceso Y eso queridos niños Queridas mamás También nosotros Tenemos que ayudar A nuestros hijos A los papás Para que ellos puedan Hacer un proceso Cada vez sean más buenos Y para eso Tenemos que ser también exigentes Es como ir a la escuela Cuando vos te vas a la escuela No es que en el primer grado Vos ya sabés leer Escribir, multiplicar Dividir Hacer logaritmo No Primer grado Comenzar Y así vamos Ustedes en el cierto grado Mirá Que bien le diste Porque ahora hoy Y después termina esto diciendo Cuando recuperó su vista Dice que el ciego quedó curado Y veía totalmente Con toda claridad Como Jesús nos cura Entonces Queridos niños Jesús entonces Le mandó a su casa Y les dice Ni siquiera entres en el pueblo ¿Por qué será que Jesús les dice Ni siquiera entres en el pueblo? Porque no saben Les voy a explicar Porque Jesús No quiere que después Toda la gente venga Y le dice Cúrame, cúrame, cúrame a mí Cúrame a mí Solamente por el milagro ¿Qué es lo que Jesús quiere? Que hagamos un proceso ¿Viste? Hacer un proceso Quiere decir Que vos entiendas Que sos vos responsable Para ser una niña buena Una niña obediente Una niña Que siempre está haciendo su camino Como Jesús quiere Y bueno Así entonces ¿Entendieron bien A mi querida niña? Sí Jesús nos puede curar verdaderamente Sí ¿Qué clase de ceguera Jesús entonces va a curar? ¿Qué clase de ceguera? Nuestro corazón Muy bien ¿Qué clase de ceguera Va a curar Jesús? Nuestro corazón Y nuestra vida Para hacer ese proceso Para hacer chicos buenos Y de bien Bueno Ahora despídanse Miren ahí a la cámara Y díganle Mándenle un saludito ¿A quién le quieren mandar? Hansi ¿Vos a quién le querés mandar un saludito? A mi mamá A mi papá Y a mi hermano Bueno Así hacerle un saludito Chao chao mamá Papá Y tu hermanito Y vos Tiara ¿A quién le querés mandar un saludito? Yo le quiero mandar un saludo A mi mamá A mi papá Y a todos los que me están viendo Y a todos los que me están viendo Y díganme Ustedes verdaderamente Quieren ser buenos chicos Y no quieren ser ciego Que hacen solamente Lo que le viene a su cabeza ¿Quieren o no quieren ser buenos chicos? Sí quiero ser Yo quiero ser una buena chica Bueno ¿Y vos Hansi? Sí También Les felicito Y bueno Así entonces queridos niños Vamos a hacer así Despídanse de papá De mamá De nuestros amiguitos Y que el Señor les bendiga a todos Y que la bendición de Jesús Hoy sobre todo Nos cure de nuestras cegueras El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Chao chao Hasta la próxima Con más Aprendiendo con Jesús ¡Gracias!